Suelo olvidar el ritmo del tiempo y su cauce normal La intensidad se vuelve a evitar Quisiera que fuera viernes por la noche para siempre En una playa contigo Yo tenía mi corazón escondido Tú lo desenterraste con facilidad Me encanta la forma en que siempre te guardas Un poco para mañana La inmediatez sobrevalorada A veces hay que hacer que las casualidades pasen Tiremos la moneda a ver qué sale Y ahora que te vas Te quiero pedir Que no me vayas a olvidar Y sé que no vamos a prometer Para siempre Con el presente está bien Para mí Y ahora que te vas Te quiero pedir Que no me vayas a olvidar Y sé que no vamos a prometer Para siempre Para siempre Con el presente está bien Para mí Para mí Suelo olvidar El ritmo del tiempo Y su cauce normal No vamos a prometer No vamos a prometer